PERSEGUIDOR Por algo el Ramiro me tiene como cocinera principal Vaya, por lástima te tendrá pollo, porque la verdad es que hay hartos clientes que están reclamando por la comida Jaja, no me hagáis reír el mejor caldillo de congrio, lo preparo yo Y también las pailas marinas, quita el crío, oye A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué son esos gritos? Hay tres mesas esperando y el parecito se entretiene discutiendo una vez más Esta galla, pues oye Ramiro, esta galla me tiene ya hasta la coronilla, pues Desde que llegó al restaurante me está buscando, me está buscando las cosquillas Bueno, es que esta señora ya debería irse para la casa, pues patrón, ya está bueno, ya A ver, córtenla, córtenla Una discusión más y se los descuento el sueldo ¿Me escucharon? Efectivamente, Elsa llevaba muchos años como cocinera en el restaurante ubicado en el populoso balneario costero de Cartagena La relación con Ramiro, su patrón, había sido siempre muy cordial Él le permitía hacer y deshacer en la cocina El restaurante era reconocido como la mejor picada del lugar Situado en la terraza de paseo frente al mar Tenía una magnífica vista A corta distancia, la virgen de los suspiros acogía a los enamorados y a la gente que iba a pedir consuelo Elsa era una fiel devota de ella, sobre todo ahora, porque desde que llegara su lema como segunda cocinera Su vida se estaba complicando bastante Elsa arrendaba un cuarto en la pensión de Nancy, su única y mejor amiga ¿Y por qué venís con esa cara, Elsa? Escucha, oye, algo está pasando en el restaurante Mira, desde que llegó la Zulema esa, son puras decudiones y retos del Ramiro No le hagáis caso a esa tonta, lleváis mucho tiempo trabajando para el Ramiro, así que ella lleva la de perder, po No sé, comadre, no sé, pero el Ramiro también está muy cambiado conmigo Y los garzones se lo pasan puro copuchando detrás mío El sexto sentido que toda mujer dice tener, le estaba haciendo una mala jugada a Elsa Además, hacía tiempo que guardaba un secreto Sus finanzas estaban cada vez peor Las deudas contraídas eran demasiadas y su sueldo apenas daba para cancelar algunas Estaba además la promesa de pagar los estudios de un ahijado que vivía en el sur Y el sueño de la casa propia Solo Nancy sabía de sus apuros Elsa Ven a mi oficina Sí, sí, déjame sacar estas papas del juego y voy al tiro Siéntate Mira, no es muy agradable lo que tengo que decirte Bueno, dime nomás, po Ramiro, dime Lo siento re harto Elsa, pero... Trabajas hasta el fin de mes aquí nomás ¿Qué? ¿Me estáis despidiendo? Es que, mira, si no lo hago entre tú y la Zulema me van a volver loco Viene la temporada de verano, necesito tranquilidad y ustedes se llevan como el perro y el gato, po mujer ¿Y por qué no la echáis a ella entonces? Yo he sido muy fiel contigo, nunca te he fallado Elsa, mira... Mira Elsa, la Zulema es joven Y tú ya estás cansada ¿Entiendes, po mujer? ¿Y qué voy a hacer, Ramiro? ¿Dónde voy a encontrar peca? Bueno, vas a tener tu jubilación Podés descansar, mujer Mi jubilación Claro Tengo que mandar plata para el sur Me acabo de comprar un televisor a plazo Y de pagar las cuotas del crédito que pedí para el ahorro de mi casita Y todo lo demás Ya, ya, córtala, córtala ya La decisión ya está tomada Ya contraté a otra cocinera para este fin de mes y... Y... Te vuelvo a repetir que... Lo siento mucho Elsa Nunca pensé que me haría algo así, Ramiro No... Negocios son negocios Y yo tengo que velar por los míos Ay... Por favor, Ramiro Por favor, dame otra pega No... Lo que tú quieras No sé... Haciendo aseo Algo, por favor Bueno, seguirían las peleas con la Zulema, pues Así que es imposible Elsa Entiende No es nada personal Ya, ahora ándate a trabajar Pobre Elsa Sintió que el mundo se le venía abajo Aquella actividad la mantenía vital, luchadora Cocinar para ella era un acto de amor Se llenaba de orgullo cuando los clientes felicitaban a Ramiro Por los sabrosos platos que se servían en su restaurante Pero... ¿Pero qué haría entonces ahora? ¿Cómo hacerle frente a las deudas contraídas? Eran preguntas sin respuestas que se hacía Caminando por la terraza costera Hacia la pensión ¿Otra vez venís llorando, comadre? ¡Ay! ¡Ay! No es terrible, Maxi ¿Qué pasa? El ramiro me despidió La Zulema se queda con mi puencho No puede ser Ese desgraciado Oye pero... Elsa, ¿qué vaya a hacer ahora? No sé, comadre, no sé. Con la jubilación no me alcanzan. Me va a pagar la mitad de lo que debo. Bueno, pero tranquila. Por lo menos sin techo no te vaya a quedar. Cuando se pueda, volví a pagarme la rienda, Issa, ¿ya? Gracias, Nancy. Algún día te devolveré la mano. Ya estaréis contenta, Zulema. Lograste lo que querías. Quedarte con mi puesto, ¿no? Ay, córtela, señora. No me eches la culpa a mí, ¿quieres? El patrón es el que manda aquí. Y por lo demás, estaremos todos en paz cuando te vayas a fin de mes, ¿ahí? Te estoy viendo la cara llena de risita que tenías ahora. Pero yo, yo, espérate nomás. Yo voy a salir adelante. No sé cómo, pero voy a salir adelante. Los días pasaban rápido, fatales para Elsa. Aquel pozo oscuro en que se encontraba parecía cada vez más profundo. Lo que más la angustiaba era el famoso crédito de consumo que había pedido en el banco. Sabía que esos señores seguirían sus pasos a donde fuera. Inexorablemente estarían tras ella. Y se vio de pronto en la cárcel, sin ayuda de nadie, sin esperanzas. Y llegó el momento. El último día del mes. Toma, Elsa. Tu plata y el finiquito. Podís venir aquí cuando quieras. Ya está tu casa. Nunca pisaré este lugar de nuevo, Ramiro. Nunca. Pero gracias por el ofrecimiento. Ya, pues comadre, levántese. Lleva dos días metida en la cama. No me gusta verla así, comadre. Sabes, se puede enfermar. No tengo ganas, Nancy. No. Me siento muy cansada. Es que tengo que hablar con usted. Pero no aquí. Venga, vayamos a la sala. Tome, tome. Aquí tiene su bata. Póngasela. Vamos. ¿Qué quiere decirme, comadre? Ay, qué nervios. No sé cómo empezar. Pero tengo que decírselo. Me estás asustando, Nancy. Dime, ¿qué pasa? Mira, el otro día vino un joven muy serio preguntando por ti. Yo le dije que no estaba ahí. Pero que me dijera a mí lo que quería. Ay, Dios mío. Son los del banco. Esos no perdonan. Y yo... Debo seis cuotas, comadre. Hoy, el hombre me dijo que era algo muy personal lo que tenía que hablar contigo. Me dejó una tarjeta. Pero yo la rompí, Elsa. ¿Y por qué hiciste eso? Porque era de un abogado. De un abogado. Ay, Dios mío. Dios mío, entonces eres del banco. Eso pensé. Y tú estabas ahí tan deprimida en tu pieza. Oye, ¿y quedó de volver? ¿Te dijo cuándo? No me dijo cuándo, pero le vi la cara y sé que va a volver. Traía un tremendo portadocumento y venía en un auto re bonito. Ay, ¿qué voy a hacer, Nals? ¿Qué voy a hacer? Hablar con él, puh. Explicarle lo que te ocurrió y decirle que vaya a pagar como sea. No, no. Seguro que me llevan presa y me embargan todo. Mientras no me encuentren aquí, estoy salvada. Yo te puedo negar las veces que queráis. Si no te encuentras, no podrás hacer nada. ¿Sabí? Tengo una idea. Voy a ir a hablar con el Ramiro y a pedirle una platita prestada para pagarle al banco. Y para que no me persigan más, puh. Claro, qué buena idea. ¿Sabí? No creo que el Ramiro se niegue a ayudarte después de tantos años contigo. El Ramiro se niegue, pero... Su lemma. No. ¡Ah! ¿Está el Ramiro? Está en su oficina. ¿Qué? ¿Queréis pegar de nuevo? Si no, me dejáis en paz. Te daré un tremendo bofetón. ¿Eh? Voy donde el Ramiro Zulema vio la amenaza en los ojos de Elsa Y tuvo que tragarse su irónica burla Los mozos, acostumbrados a la guerra entre las dos mujeres Siguieron trabajando para abrir las puertas del restaurante Lo que ninguno de ellos advirtió Fue el automóvil estacionado muy cerca Y a un hombre joven observando detenidamente el lugar Mientras que al mismo tiempo Revisaba algunos documentos que sacó de un portafolios ¿Vigilaba a alguien? ¿O descubrió a Elsa entrando al restaurante? Tal vez sí O tal vez no Aún no tenemos una respuesta Ah, hola Elsa Qué gusto verte ¿Cómo te ha ido? Eh, sabés Tengo un problema re grave Y necesito que me ayudes Ramiro ¿Qué puedo hacer por ti? Dime Es que me están siguiendo del banco Mandaron a un hombre que ha ido como tres veces a la pensión Ya ni me atrevo a salir de mi pieza Y la Nancy, mi amiga Me está ayudando a esconderme Me contaste lo del préstamo Pero... ¿Debes mucha plata? Como seis o siete cuotas Y... Me pueden tomar presa, Ramiro Yo... Necesito que me prestéis la plata para pagar Te lo juro, pero te lo juro que te la voy a devolver Eh... Mira Elsa Vienes en un muy mal momento Acabo de comprarme una camioneta nueva para las compras del restaurante Y además invertí mucha plata en mercadería Tú sabes cómo es el verano aquí O sea... Que no... No podías prestarme la plata Mira Elsa Si pudiera, lo haría Pero ahora no puedo Lo siento, mujer Toda la esperanza que Elsa había puesto en esa solución Se derrumbó Como un autómata salió a la calle sin decir palabra De pronto, un automóvil se detuvo junto a ella Elsa reconoció al hombre enseguida Nancy se lo había descrito muy bien El hombre le hacía señas para que se detuviera Pero aprovechando el descuido de él Cuando detenía el automóvil Corrió con todas sus fuerzas Hacia un estrecho callejón que subía hacia la plaza Escuchó al hombre gritar su nombre Señora Elsa Señora Elsa, espere Espere Señora Necesito hablar con usted Pero Elsa Conocedora del lugar Se escabulló Pudiendo finalmente escapar de aquella pesadilla Una vez más Nancy 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 El hombre sigue aquí Me estuvo persiguiendo Y yo me metí por unos calejones Y me arranqué Oye, Elsa Si estuvo aquí de nuevo Lo vi medio enojado Gritó que tiene que hablar contigo ¿Qué? No sé en qué va a terminar todo esto No Delgado Él te gritó ¿Y qué más te dijo? Me dijo que Que no se iría de aquí Que te buscaría por todas partes Y que estaba seguro que por fin daría contigo Dios mío ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a preparar mi bolso Me voy a subir a un bus Y me largo a cualquier parte No, no No puedo seguir con esta pesadilla Oye, es él Oye, estamos perdidas, Elsa Anda a esconderte en el quinterráneo Tengo que abrirle Anda Bueno, es la última vez que me escondo A las doce de la noche sale un bus Y no sé pa' dónde Pero me voy Ya no hablés más Ándate Que tengo que abrir Ándate Elsa corrió hacia el subterráneo Nancy caminó con lentitud hacia la puerta Temblaba entera Una vez más Tenía que enfrentar a ese hombre Para salvarle la vida a Elsa Pero los golpes tan insistentes en la puerta No eran efectuados por el perseguidor Frente a ella Estaba Zulema Muy agitada Sin pedir autorización a Nancy Entró violentamente a la casa Nancy La siguió furiosa ¿Cómo? ¿Cómo que entráis así a mi casa, oye? No, mire Si yo no tenía ninguna intención de venir pa' acá Pero el Ramiro me lo ordenó Así que aquí estoy Mire Dijo que la Elsa tenía que escaparse rapidito de aquí Porque si no La van a pillar ¿Me entienden? La van a pillar Un hombre muy serio Entró pa' allá pa' la oficina del Ramiro Y preguntó por ella Él por suerte Que le dijo que no sabía na' Que la había despedido Y que nunca más se supone una cuestión de la Elsa Claro, bueno Aunque me caí mal Gracias por todo Y ahora andate Sí, y al tiro me voy Cuando Elsa se enteró por su amiga de lo ocurrido Supo que el cerco se estaba cerrando peligrosamente Ya no estaba tan segura de poder escapar Su perseguidor estaría siempre como una sombra maligna tras sus pasos Se sentía derrotada Triste por estar haciéndole pasar esos terribles momentos a Nancy Su única y gran amiga Oye, oye Elsa No podía esperar hasta las doce de la noche Tenís que irte ahora mismo Yo voy a vigilar la calle Y veré si el hombre está por aquí Ay, amiga Ya Ni sé si quiero escaparme A donde vaya Él me va a encontrar Estoy tan recansada de esto No No, Elsa No podía darte por vencía El hombre ese es medio torpe Está ahí ganando la batalla No podía encontrarte Así que nos vamos las dos Al paraero de los buses Lo voy a hacer por ti, comadre Nada más que por ti Ya No me queda fuerza Pero Quiero que tú vuelvas a tener paz Ya No digáis le cera Ya, ya Ahora vámonos No hay nadie en la calle Vamos, vamos Elsa estaba a punto de subirse al bus Cuando escuchó la voz de un hombre Elsa Una mano segura la detuvo Y la hizo descender Supo de inmediato que era su perseguidor Vio el rostro pálido de su amiga Y sonrió tristemente El cerco Estaba cerrado Y ella sintió de pronto un gran alivio Ya no tenía fuerzas para seguir luchando Sabía que usted iba a escapar, señora Tiene buenos amigos después de todo Pero debo presentarme Soy Enzo Ramírez Abogado Le ruego me acompaña a su casa Señora Elsa Señora Nancy, por favor No se resistan Señor Por favorcito Ella no tiene nada que ver No se le vaya a ocurrir embargarle sus cosas Por Dios santo Le juro que yo voy a pagar hasta el último peso Pero Me quedé sin pega Y Hablaremos en la casa Por favor suban a la hora Señor Ella es una buena mujer Trabajadora Responsable Por favor Solo que tiene tantas deudas Y se quedó sin pega Ya hablaremos, señora Ya hablaremos Bien Debo reconocer que usted me ha dado más trabajo del que yo imaginé cuando vine a buscarla Lo siento mucho, señor Pero Estábamos muy asustadas Pero su amiga La señora Nancy También hizo lo propio ¿Ah, sí? ¿Y qué hubiera hecho usted en nuestro caso, señor? A ver Es posible que exactamente lo mismo Ayudar a un amigo Por favorcito Por favorcito Yo le juro Le juro Por la virgen de los suspiros Que voy a pagar lo que debo Por Dios Señora Elsa Por favor, cármese Usted ni siquiera sabe a lo que yo he venido aquí Usted es un abogado del banco Así que no venga con cuentitos, ¿ya? Parece que ustedes ven en un abogado al mismísimo diablo Mire, más o menos Más o menos lo mismo Bien Déjeme sacar algunos documentos que debo entregarle a la señora Elsa No, yo no No, por favorcito Yo no entiendo nada de papeles Así que Dígame qué va a pasar conmigo Señora Elsa Mire, yo vuelvo a insistir en que En que solo debería entregarle esto a usted A nadie más Vaya, oiga, ¿hasta cuándo va a seguir con la ceremonia? Sabemos de qué se trata, ¿por? Señora Elsa Gutiérrez de San Juan Debo informarle lo siguiente Tengo en mi poder un documento que solo a usted le compete Hago la entrega oficial de él y tengo como testigo de la causa A la señora Nancy Norambuena Por favor Léalo Elsa tomó el sobre sellado que Enzo le entregara Lo abrió con manos temblorosas En medio del fúnebre silencio de la sala Comenzó a leerlo lentamente A medida que avanzaba en su lectura Su rostro se empalideció ¿Qué? Miró a Enzo Ramírez Luego a Nancy Y cayó desmayada Pero mire, ¿qué le hizo a mi amiga? ¡Ay, el cita, el cita! ¡Qué te pasa, el cita! ¡Haga algo, hombre! Señora Elsa, despierte Señora Elsa Señora Elsa Ya, ya está reaccionando Ay, ya, el cita Sí ¿Está bien? No, ya Ya estoy bien Ya estoy bien, Nancy Esos desgraciados del banco ¡Casi te matan! No, Nancy No es lo que vos creés Yo tampoco lo puedo creer Gracias Gracias, señor Enzo Gracias por darme esta noticia Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Me pueden decir qué pasa, oiga? Bueno, señora Nancy La señora Elsa Gutiérrez de San Juanes Es la heredera absoluta De una cuantiosa fortuna Que le dejó un pariente Cuyo nombre pido expresamente No se revelara El testamento es absolutamente legal Y deberá presentarse la señora Elsa En la capital Para los trámites a seguir Elsa estaba En un estado de éxtasis Miraba a uno y a otra Con lágrimas apenas retenidas en sus ojos Miró a Enzo emocionada Aquel cerco que la vida había cerrado sobre ella Ahora era un amplio espacio de luz y libertad La ignorancia de un alma buena Era la causante de la angustia vivida Enzo la miraba también con cierta emoción Escondía su careta externa Y descubría en él Interiormente La satisfacción de una labor cumplida Mientras Elsa Supo que siempre las almas buenas Tenían su recompensa Y soñaba Pondría su propio restaurante en la terraza Volvería a cocinar sus recetas más apetecidas Mientras ella Piadosa Agradecería a la virgen de los suspiros El milagro de su existencia Y Nancy La única Y gran amiga que ella tenía Sería la socia de sus negocios En cuanto a pensiones para turistas Era La forma de agradecer Un verdadero tesoro La honestidad Y el cariño desinteresado De una hermosa amistad Nancy La mesa cuatro te necesita Voy, voy, comadre, voy Tenéis que irte a la pensión Después está llena Tenéis que poner orden Pucha, que nos cambió la vía Elsa, ¿no? Y pucha, que estamos bien Ay, así nomás es Pues amiga Todo está re bien Re bien Pucha, que está bien Todo está bien El perseguidor Tiene como locación El balneario de Cartagena Una de las localidades Más emblemáticas Del litoral central de Chile Ubicada en la provincia De San Antonio Integra la quinta región De Valparaíso Siglos atrás Su nombre era Estancia del Mar En 1850 Los viajeros Tomaban un tren Hasta la localidad De Leida Y luego Viajaban al poblado De Cartagena En carretas Tiradas por bueyes En 1870 La caleta Es convertida En un elegante balneario Y en 1901 Es declarada Comuna Personajes Tales como Don José Pedro Alessandri Don Pedro Aguirre Cerda Don Ramón Barros Luco Vicente Guidobro Cuya tumba Está en la quebrada De Cartagena Y posteriormente El pintor Y escritor Adolfo Cubé Hicieron del lugar La tierra Que los anidaba La virgen De los suspiros Es el gran monumento Que honran Los visitantes Actualmente Es quizás El balneario Más popular De nuestro país Cartagena Mantiene Hasta hoy Una de las Más señoriales Arquitecturas De gran influencia Europea En especial La arquitectura Francesa Fue El perseguidor En el gran Radioteatro De agricultura Guión Carmen Basáñez Dirección Trabagena Trabagena Más